La siguiente sección es patrocinada por VitalCed, especialistas en el arte de la salud. Y a petición de algunos televidentes les traemos notas de embellecimiento dental, para hoy tenemos un blanqueamiento. Continuando con la introducción que hacíamos en el programa anterior en M3, VitalCed IPS Clínica Odontológica les quiere traer el día de hoy varios tipsitos de belleza a nivel odontológico. Es el caso del día de hoy, vamos a hablar sobre el blanqueamiento dental, es un tema de mucha actualidad y que yo sé que a ustedes en algún momento les ha inquietado conocer más sobre este tipo de tratamiento. Bueno, vamos a iniciar entonces con la ubicación del tono de acuerdo a estas guías en nuestra paciente. Entonces aquí notamos que el tono de nuestra paciente está asociado con esta guía. Podemos apreciar que en esta guía hay dos tonalidades, hay una un poco más amarilla y una un poco más pálida. Realmente el diente a medida que se acerca a la encía va a adquirir una tonalidad un poco más amarilla y al irse alejando de la encía va a tener una tonalidad un poco más pálida. Entonces aquí tenemos un tono muy aproximado al tono de nuestra paciente que es básicamente esta tonalidad que estamos apreciando acá. Vamos a hacer una separación entonces de todo lo que son los tejidos blandos para aislar completamente el tejido dental de la encía que es el tejido blanco. Para ello vamos a hacer uso de un abre bocas que es una ayuda para separar los tejidos de nuestra paciente. Vamos a utilizar una barrera gingival. Es un elemento que vamos a colocar alrededor del diente y es un material que vamos a fotoactivar a través de este instrumento que es un haz de luz de fotocurado. La cual va a lograr que este material se endurezca y que logre un selle perfecto. Aquí vamos a hacer la aplicación de un gel de peróxido de hidrógeno lo cual va a lograr entonces que el diente de nuestra paciente empiece a aclarar paulatinamente. Vamos a hacer la aplicación en cada una de las superficies externas de los dientes de nuestro paciente. Con la finalidad de que queden completamente abarcadas de tal manera que los radicales libres de hidrógeno y de oxígeno que contiene este gel puedan empezar el proceso de blanqueamiento en nuestro paciente. Tenemos a nuestra disposición entonces este equipo. Es un haz de luz que va a fotoactivar nuestro blanqueamiento, el gel que le acabamos de aplicar a nuestro paciente. Con la finalidad de que progresivamente inicie el aclaramiento dental. Hemos concluido entonces el tiempo de aplicación del equipo de fotoactivación. Vamos a retirarlo de nuestro paciente. Y vamos a hacer ya el lavado general de este material que acabamos de utilizar, de estos elementos para hacer nuestro blanqueamiento. Todo el material de protección que habíamos utilizado. Aquí ustedes pueden apreciar que es una especie de liner. Es como una especie de plástico que en su momento se aplicó en forma gelificada y ya logramos la cristalización a través del proceso que hemos venido describiendo durante este procedimiento. Aquí tenemos entonces el resultado final de nuestra paciente. Tenemos un blanqueamiento bastante bonito. Ustedes pudieron apreciar todo lo que fue el proceso de blanqueamiento en vivo. Estamos listos contigo, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.